jefe sí que estoy becario que estoy hoy me gusta esa camiseta si joma es del getafe no me la he puesto porque creo que no me viene porque es una l no por el getafe pero mis gorduras el azul está muy bonito no sé yo soy de buen talante exactamente estoy cansado he venido ahí de las coruñas que bonito es coruña bueno ahorita presenta el vídeo y platicamos un poquitín este vídeo no va de coluñas y nos va del maravilloso previo del getafe o sasuna que huele a cero pero no más rápido ejercito oye qué gran estadio el río si se veía cabrón por lo menos en el vídeo se ve enorme está como metido en la ciudad ya hablamos de ese vídeo que nunca vio la luz porque algo pasó que grabamos un vídeo que se quedó ahí la previa la previa del deportivo ya decíamos que era un gran equipo con una gran tradición gran afición 9200 espectadores había no tantos pero se veía medio vacío el estadio pero es un equipo que ha animado es grande grandote claro es que es un 35.000 35.000 estoy más grande que el sada sí 10.000 10.000 espectadores más entonces es un estadiote el del bilbao el samames el samames cuánto tiene creo que estará por los 40 y muchos mil te lo digo ahora mismo en torno de ese tamaño no más o menos no el samames creo que es un poquito más grande si puede ser samames espectadores vamos a poner a ver qué sale por aquí vamos a quitar la wifi que esto va muy lento para tener una más o menos referencia porque se veía grandote yo creo si esto quiere funcionar que samames tendrá en torno a mira iba a decir en torno a los cincuenta mil no cincuenta y tres mil doscientos ochenta y nueve no samames mucho más grande olé casi 20 mil espectadores más pero es un buen estadio un bonito estadio en la playita y de riazor qué bonito es la coruña becario así tengo que ir tengo que ir tengo que ir ya me dirás jefecito pero y todos enfocarnos al getafe bueno vámonos a getafe que no me di cuenta pero acaba de perder 5-1 puede ser 5-0 con un equipo de segunda ref o sea de un equipo no sé no de primera ref con el baleares misma categoría que el deportivo la coruña puta madre a ver si no entramos confiadotas otra vez y la cagamos el getafe es un buen equipo por eso es un buen equipo y nos la va a poner bastante en chino becario ya te lo digo yo desde ahora otro desplazamiento becario y hago más kilómetros que la vía besa madre mía wey sácate una cuenta de blablacar wey encima llevas gente te ganas dinerito conoces chicas no mames un amigo mío pausa comercial no voy a decir quién era de ventas y el hijo de la chingada se sacó una cuenta de blablacar y andaba como wey no tienes idea la fortuna que se metía al mes de blablacar pero pero estoy hablando a lo mejor mil quinientos mil seiscientos euros y luego pasaba la gasolina la empresa no 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 porque él tenía que ir al majéate él decía es que tengo un cliente que tengo que ir a burdeos él ponía ruta pim pam 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 llevaba gente de burdeos de regreso cobra pero pero es que si ganaba imagínate mil quinientos o dos mil de de sueldo más viáticos más lo que les acaba de blablacar hasta que lo corrieron no 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 pero guau que se hizo dinero eh bueno saludos johnny nadie lo conoce como johnny bueno vamos a la alineación directo y creo que va a ser una alineación difícil no voy a aceptar seguro pero con muchas bajas eh ahora lo vemos más portería sergio zapatones herrera que vaya gol se comió de penalti esa de falta vaya gol que golazo me pilló ahí además tenemos ahí las fotitos que golazo no si me mandaste las fotos pero sale como raro no hace como una cabriola extraña no era gran tiro muy buen disparo no lo he visto en la tele pero en el campo muy buen disparo bueno sergio zapatones herrera nacho vidal nacho un poquito vamos a darle un poquito de cara que tú que tú vales más de lo que estamos haciendo que no le tenga que hablar yo a tu madre nacho vidal lateral derecho central derecho une garcía ya sabemos que aridane sigue con el coronavirus con el tirón con no sé qué no puede jugar así que une garcía central izquierdo no juega david garcía tarjetas cinco tarjetas por eso jugó ayer en getafe con lo cual no puede jugar quien va a jugar juan cruz juan cruz grande juan cruz su nivel ha crecido mucho déjame decírtelo que creo que ya se la creyó que está en primera división y dijo yo de aquí soy juan cruz bien juan cruz bien y en lateral izquierdo manu casas sánchez me encanta pinche man a ver si espabila que tampoco anda muy fin últimamente vale por delante y ojo antes que nada una y también ha crecido si quieras que no pero sí pero es que venimos de una temporada pasada donde era la toca y la caga y ahora no se mete con esa propia puerta hace tiempo pero no me gustó fíjate que esta defensa que acabas de decir me gusta bueno me encanta pinchar y dale yo prefiero que jueguen al idane y david garcía pero me gustó sano no tengo miedo cumple cumple de la media nuestra debilidad eso es a ver lucas torró bien me gusta moncayola darko brasanac cero experimentos 23 neto así ya claro clarísimo cada vez que juega con dos delanteros asuna lo hace mal incluso ayer con un equipo de dos divisiones menos fuimos incapaces de hacer ninguna ocasión incapaces un tiro de córner que está no sé qué un rechace si no nos ganamos porque si tenemos que crear ocasiones olvídate por izquierda rubén garcía rubén ponte las pilas las pilas derecha quique barja y adelante tu amigo el escupido chimiávila en ese vídeo que nunca nació y hablábamos y lo vamos a plantear lo vamos a plantear ahora después hacemos una pequeña ya me enfríe voy a ser voy a ser voy a ser voy a ser bueno hay noticias nuevas sobre eso así luego las contamos vamos a hablar luego sobre las cosas a ver si queréis que hagamos un vídeo de esos o no el otro día estábamos planteando no yo sí me calenté mucho luego vi el vídeo 67 millones de veces y bien gelito bueno me dijo a lo mejor y lo que pasó fue esto quiero creerlo y si no ya saben lo que pienso bueno entonces si mi hábil adelante yo creo que se va a ser el equipo aquí que arriba aquí que jugó budi me jugó ayer en coruña pero todavía perdón yo creo que chimi directo a la olla yo creo que chimi no jugó ni un minuto con lo cual tiene lógica que juega chimi después del barça sí entonces yo creo que chimi ya está en el momento que tiene que ser titular ya tiene que ser titular bien bien entonces ese es el equipo que nos vamos a encontrar enfrente que no vamos a encontrar también pues un equipo dolido un equipo que está ojo con el rejón ahí que está de terror y que va a salir y la gente le va a pitar y dice sois unos vagos exacto y además bajó otra vez está descendiendo porque te pueden ganar te pueden eliminar pero que te meta cinco goles un equipo de dos categorías menos eso clama al cielo bien se le han de estar pasando a esos güeyes de esa categoría decir que le metiste cinco y que pasaste de ropa el baleares tiene y ojo real madrid que le ha vuelto a tocar con el alcoyano déjate eso es como hace las cosas la uefa de bien vamos a equivocarnos que no ha salido bien salir que te has equivocado benfica no hostia que haces y es que el psg y al madrid los dos por el chiquis les tocó a los dos está divertido va a ser un gran partido van a generar millones de audiencia todo porque yo creo que es el partido más morboso que puede haber hoy en la historia del fútbol mbappé sergio ramos entonces a ver pon a todos los rivales del real madrid juntos y a los que hicieron traición bueno pues también a ramos también tienes a raf y también jugó el real madrid y maría no es que es un partido y del mundo de la cristianito a ver si alguien quiere ir que pido cristiano o el ático de madrid o sea que tampoco va muy lejos así que también vuelve a madrid cristiano dice pero no manchester united al ético de madrid ha tocado la ya 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 sí pero y bueno dijo sí pero es que güey enfrentarte un tridente neymar y maria por eso pero es que es un equipo que todos tus contrincantes de españa te los estás topado otra vez y madrid barcelona madrid barcelona y asociados y ojo que mbappé el 1 de enero puede ser jugador de madrid guau eso cállate la boca cállate la boca a ver si a ver si no es vapecito a ver becario getafe o sasuna que te me estás viendo imagínate que mbappé elimina al madrid a sangre imagínate algo peor imagínate algo peor que mbappé tiene un penalti para clasificar al parís saint germain en el último minuto y lo falla lo que van a decir de mbappé no mames puta el madrid así saltando dinero imagínate imagínate mbappé lo matan muere ese día si no no yo creo que él no lo tira dice ni madre yo no lo puedo arreglar pero si no es un penalti igual es un uno contra uno que va en contra curto ahí la tiro fuera pero un penalti sería absolutamente catastrófico la hecatombe lo tira Messi y lo falla puta si lo tira Messi y lo falla eso si sería bueno podemos volver a Sosuna que es lo que nos atañe vale vale gracias a la madrid me cae las lágrimas de verdad no puedo hacer nada con este señor bueno madre mía pero que estamos hablando del Getafe por eso pero me hurlo a ti pensé que íbamos a volver a hablar de eso no ya nada pero a ver no nada ya venga el Getafe si nos toca un equipo dolido un equipo que les acaban de dar horrible los señores del Baleares les han dado el tras tras por detrás que va no es de los colistas sino va cayendo cada vez más creo que está en descenso el Getafe no no por eso pero lo que te quiero decir no es el último no 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 es que no estaba en descenso y en las últimas 3 o 4 jornadas bueno en casa cayendo 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 en casa lleva una buena racha el Getafe tiene 12 puntos ahora mismo está a 3 puntos de la salvación pero los dos últimos partidos en casa ha ganado pero bueno impactó con Atreti y le ha ganado 4-0 al Cádiz vale entonces bueno pues es un partido donde Osasuna podría sumar 25 puntos y dejar el Getafe a 13 entonces ya prácticamente Getafe y Levante ya sería prácticamente imposible que nos pillen con lo cual yo no digo que sea un partido de salvación porque hay otros equipos también ¿no? pero ya 25 puntos a falta de otro partido en casa contra el Atleti luego vuelves a jugar en casa con el Cádiz no yo creo que si ahorita nos vienen 2 o 3 partiditos que son el broche de oro Getafe Atleti Cádiz esos 3 partidos Osasuna gana 6 puntos 6 puntos nos ponemos con 28 y ya habría que ganar 4 partidos ojo ¿cuántos nos quedan de la primera ronda? 2 este y el Atleti y Atletico de Bilbao y cerramos y arrancamos la siguiente en casa otra vez si ganáramos esos 2 podríamos decir que ya mega temporada hombre si ganamos esos 2 Osasuna ya se pondría con 28 puntos y ya haría falta ganar 3 partidos para salvarte ya matemáticamente casi ¡Urale Villagobita! ¡Estás cumpliendo los presagios! Sí, sí en nivel puntos sí en nivel puntos bien otra cosa es una juegue bonito o feo pero es que esto es fútbol nos encantaría ver un gran fútbol pero yo entiendo mucho es una situación es un fútbol entonces tenemos a Enes Unas Enal Enel Enal Unas es el turco este Enes Unal Enes Unal no, se llama Enes Unal es que siempre me equivoco con el nombre Enes Unal sí que está un poquito más en racha ¿vale? Turco está jugando Sandro también ex del Huesca ex del Valladolid que es un futbolista al que se le suele dar bastante bien Osasuna ojo a Sandro creo que no está Mata Sandro Ramírez sí un calvo es un calvo es un calvo bueno pues es un equipo que no conozco a ningún otro que ya no está a Bordalas pero eso nos gusta está Quique Sánchez Flores tú sabes quién era Quique Sánchez Flores oye este güey se parece no jodas ven a más se cortó el pelo ¿quién? pues en la foto Darío Poveda parece el árbitro este es el hermano pequeño de pero ese no es Darío Poveda ese es Mollejo pues porque sale en su no sé en su es muy calvo pero ese no es Darío Poveda Darío Poveda y ve la foto que está pues ese no es pues bueno pues se parece mucho al árbitro este de respecta ese es Mollejo pero o sea a no ser que Darío Poveda sea igual que Mollejo o parecido pues vamos a mirar quién es Darío Poveda que no le tengo cara pero por la foto me diría que yo que no Darío Poveda Romera pero es que es igualito a Darío Poveda es este ah pues entonces hicieron una mezcla mal ya viste tiene foto de uno y del otro ese es Mollejo ese es Mollejo pobre Mollejo ya Mollejo pusieron a Poveda Mollejo Víctor Mollejo vale ves ese es este ese es este ya pues es que ni fotos que no sé dónde está Víctor Mollejo ahora mismo es que ni fotos aparece ven nada más en el Tenerife les faltan hasta fotos bueno que tampoco es que sea bueno Coliseo Estadio Alfonso Pérez bueno te he dicho que el entrenador es Kike Sánchez Flores que no sabes quién es que no sé quién es si no si te digo que era el sobrino de Lola Flores te quedas igual ¿no? y te digo que jugó el Real Madrid muchos años eso sí eso sí pero sabes pero sería muy bueno jugó muchos años de lateral derecho del Real Madrid Kike Sánchez Flores no no tuve el gusto pero jugó muchos partidos en el Real Madrid pero vamos te lo voy a ver te tengo que culturizar Dios Asuna y encima también del Real Madrid es que tengo mucho trabajo contigo oye me gusta el fútbol ya a mí también me da igual quien juega yo quiero solo escuchar ganó tal y ganó tal Kike Sánchez Flores gané tanto dinero aquí y tanto dinero allá años en el Real Madrid vamos a ver ¿cuántas temporadas jugó Kike Sánchez Flores en el Real Madrid? no sale Wikipedia la Wikipedia no va a venir vamos a ver ni lo conocen ahí ¿cómo lo van a conocer? a ver entrenador entrenador es que claro el perfil en el Real Madrid estuvo es que ni sé el cupón de años bueno pero era un era un clásico creo que 10 años desde la 84-85 que estuvo en el Valencia lo fichó el Real Madrid 94-95 se acabó yendo al Real Madrid a Buenos Zaragoza yo creo que 10 temporadas los futbolos galácticos sí claro Kike Sánchez Flores es un delantero al derecho de los buenos de los buenos de los de Rasmia un buen un buen futbolista un futbolista y ahora agarra al Getape ha entrenado también la liga inglesa ha entrenado al Watford ¿cuánto tiempo lleva con el Getape solo esta temporada? ha agarrado a mitad de temporada ah no es que sacaron al otro güey claro y este lo agarró hijo esos entrenadores de rebote que pobre bueno Kike que llevaba una tanda carrera bueno como entrenador ha entrenado por eso por eso o sea él bien pero te quiero decir que cuando entras un equipo ahí de rebote es como igual ahorita Xavi ha entrenado al Valencia al Benfica al Atlético de Madrid al Alin al Getafe al Watford al Español al Sensua de China y al Watford otra vez pero te quiero decir que cuando son equipos o sea cuando te dan así el equipo como oye haz algo es horrible es un entrenador que a mí me parece que tiene más cartel que resultados pero creo que a los jugadores que han sido famosos lo tienen un poquito más fácil que los entrenadores que no han sido tan famosos por ejemplo creo que Zidane tiene más nombre que lo que hace como entrenador hijo pero ocurrió mucha suerte con tres temporadas espectaculares si pero si tú te pones a ver cómo jugaba aquel Real Madrid ganó tres Champions pero muchos de coña digas no sé son teorías que no vienen guardiola lo ha hecho muy bien ¿cuántas copas de Europa ganó Guardiola desde que se fue del Barcelona? ninguna bueno entonces Zidane no es referencia mi chavo porque Zidane se llevó tres Champions y dos Ligas es igual pero ¿por qué el Real Madrid acaba estando presente en estas cosas? güey tú sacaste los entrenadores y tú mencionaste a Zidane pero no importa madre güey pues ahora yo la verdad que esta vez ha sido culpa mía y encima despego güey le avientes carne al perro pues ladra no me avientes aquí merengue no me avientes merengue bueno vamos con el resultado partido complicado partido de poquitos goles y di tu resultado que oye Clark ya no venís ya estáis no Clark tuvo un problema que tenía que trabajar madre mía no serás tú que la han dejado tirado no 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 esta vez prometo que no a ver ¿cómo le hacemos? este Getape después de un sí pero es que pincho Sazuna cabrón con esas barreras de 28 no hombre cuánto te llama ahí el Tinder hostia Marisa ¿quién es Marisa? no como Marisa hostia que foto es mi hermana es mi hermana hablando de México sí 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 Luli es que estoy grabando estoy en vivo estoy en directo ahí está mi hermana saluden todos luego hablamos ahorita hablamos ahorita hablamos adiós es mi hermana Rojillo que conste que no era desde México él ha puesto a besa porque salía otra señora Lulila es mi hermana en Bragas Luli pero bueno no pasa nada bueno qué marcador digo híjola es que después de que vienes de un 5-0 vienes ardido vienes encabronado vienes de colista creo que le van a echar garra híjola yo voy a decir un 0-2 no me voy a venir tan arriba hostia es que el estado anímico el estado anímico en los futbolistas es muy fuerte y después de que te dan muy duro por atrás te quedas con un poquito ahí sales escocido sales encabronado bueno ¿tú te acuerdas del partido del Levante? no Osasuna Levante Osasuna hace dos semanas ¿te acuerdas cómo quedó? ah sí ¿cómo quedó? 2-0 3-0 Osasuna 0-0 Osasuna Levante 0-0 perdón sí hace dos semanas y esto también vale ¿y cómo va a quedar este partido? 0-0 ¿en serio? hombre un Osasuna que va a salir a arriesgar poquito de verdad pero nada o sea quiere decir un Osasuna encerradito con su tribote intentando presionar a salir al Getafe el Getafe que tampoco quiere llevar la iniciativa mucho juego directo peinadas valor largo a Chimi para que caiga ¿cuándo crees que Osasuna va a florecer? ¿va a salir de ese capullo y saldrá y empezará a arriesgar algo? nunca ¿cuándo aseguremos la temporada? no nunca porque Osasuna cuando intenta jugar como jugó en Coruña no sabe no por eso pero tiene jugadores para jugar así pero a ver tú me estás diciendo que a lo mejor dentro de tres partidos ganados o cuatro ya tenemos asegurado eso tú no crees que a partir de ahí ya Yagoba ha sido como haber cagado una sandía un melón y decir que rico ahora le pincho en tiberos no en tiberos para qué si juega solo en tiberos por eso pero que meta ¿no? ¿no? o sea no aunque ya oye Guayagoba este Osasuna va a jugar así mientras este Yagoba Rosante salvo algún partido que Osasuna loquezca vaya arriba presione y el otro equipo también vaya pero si no Osasuna es un equipo que no sabe atacar lo que quiere defender pero no sabe atacar o no lo dejan atacar no 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 sabe hacer ¿no es estratégico esto? no no ¿es falta de fútbol? es total absolutamente falta de fútbol cuando Osasuna intenta jugar el balón rasear hacer pases y hacer paredes y regatear son incapaces contra jugadores de dos divisiones menos ¿cómo no oíste Xavi sus declaraciones el otro día? no mames ¿qué decía? no sé que le preguntaran al güey oye ¿qué pedo con el fútbol? y eso y literal así dijo es que no tenemos jugadores que generen fútbol es que es así es lo que tengo es lo que hay o sea literal dijo mi equipo es una mierda es una verga no una verga es chingón me vale madre hoy sabes que la Real Academia Española ha aceptado me vale madre como que me importa nada entonces ya ya no eres mexicano ya lo puedes decir me vale madre me vale madre chinga eso de chinga ya no de momento no chinga es rápido no eso no en chinga eso no existe en España en serio mejor chingar en España es otra cosa que no en México depende como lo digas bueno que no lo vamos a poner lingüísticos bueno yo digo 0-0 tú dices 0-2 pues el que más esto vuelvo a repetir el señor que escribió el otro día aún no sé cómo contactar con él no es que no es que le puedes poner le voy a poner un mensaje y a lo mejor por ahí o algo así no es que no le quiera morda la camiseta en YouTube en YouTube no sé cuando tú contestas un mensaje de él le debería llegar una notificación sí seguro igual ha contestado y no la hemos leído es que yo no sé ni me acuerdo ni qué vídeo verá yo veo las notificaciones y no veo que haya llegado bueno vuelvo a hacer un llamamiento el señor que acertó señor o señora que no sé lo que es que se ponga en contacto con nosotros a través del puñetero Instagram métete en Instagram nos mandas un mensajito directo y ya te daremos la camiseta vamos a poner apuesta complicada fíjate en apuestas Camila la vas a pagar tú claro es que está vamos a hacer una cosa pon una apuesta la que tú quieras pero si la aciertas la pagas tú ay eso de qué sirve y de qué sirve que la pague yo yo es de ponerle salsa a esto pues ponle salsa con tu bolsillo a ver que voy a apostar yo que vale 80 pavos la camiseta pues compra chinas we sí hombre chinas aliexpress we sí a ver no pero a mí me gusta una apuesta una apuesta arriesgada apuesta lo que quieras a ver un momento el otro día apostaste we todos los que le atinen no jodas si le hubieran atreo 20 pero no acertaron ya pero esa estaba muy arriesgada bueno yo digo una apuesta bizarra es más ok va el becario va a pagar una pinche camiseta huevo pero yo voy a poner las reglas las reglas son las siguientes y va a ser china que lo sepáis el que le atine a algo cabrón algo así que nadie va a atinarle no sé tú sabrás pero es la apuesta tuya en qué minuto va a ser la primera tarjeta del partido da igual de uno o de otro la primera tarjeta del partido en qué minuto va a ser no la voy a poner un poquito más suave más suave sí no en minutos está cabrón o sea no mames son 90 probabilidades pues ponen 90 mensajes y alguno acierta no des ideas wey no es que pues tienes que decir que solo se puede participar una vez no pero voy a poner un rango de 5 minutos pero eso es muy fácil no mames de verdad solo con una posibilidad de participar la primera o sea si pinche chuletone se ve de listo y pone 30 la primera yo te digo que la primera tarjeta va a ser el partido entre el 25 y el 30 yo mi apuesta 25-30 entre el 25 y el 30 va que va camiseta china no de Osasuna pero china yo no voy a decir si es del partido de entrenamiento yo digo una camiseta cabrón que no esa no la otra que es Osasuna esa también es Osasuna ah pues ahí está mira ahí está esta que se está pulillando ahí está pues además es bien bonita si si es bien bonita es bonita esa camiseta no sé por qué nos la regalamos próximamente tendrán camisetas si si pero esa es bonita nos pone San Fermín es una San Fermín esa es para para irte de es como un clásico no esto no no yo pongo una camiseta a lo mejor es esto es algo pero yo una un rango de 5 minutos bueno ya para acabar a ver si alguno ha llegado hasta el final me gustaría que nos dijeran si quieren que hagamos un vídeo de la polémica que ha habido de la celebración de Chimi no de la celebración sino lo que hicieron algunos de hacerle tal tal los que salen tres individuos fotografiados punto pelota salen perfectamente quienes fueron los que hicieron y yo les voy a decir una cosa quiero pensar lo más agradable posible quiero pensar que el Chimi voló entre los aires a celebrar con los rojillos y casualmente ahí por ahí había uno del Barça y entonces esos individuos eran los insultos que eran para el Chimi los insultos y el escupitaje y los tres dedos que hacen así eran para el individuo del Barcelona eso es lo que quiero pensar bueno eres bien pensado bueno yo no me voy a mojar hasta que digamos si quieren eso es lo que quiero pensar la novedad es que la Junta Directiva de Coléticos es una ha hecho un comunicado que va a hacer una investigación para depurar responsabilidades es decir para ver quienes fueron sobre todo la persona del escupitajo porque tú puedes hacer gestos oscenos puedes ser tal bueno no es bonito pero yo creo que ya escupir o hacer actos de ese tipo tan humillantes me parece que está fuera de lugar exactamente entonces la directiva ha decidido que va a hacer investigación y decidirán pues si deciden si saben quiénes son esas personas pues decidirán qué hacen con ellos si son socios pues seguramente los expulsen y no lo hacen pasar o no o a lo mejor en un premio yo qué sé conociendo a esta Junta Directiva todo es posible todo es posible igual a poner yo solo dejé de seguridad que le estaban pintando dedo y escupiéndole a Piqué a lo mejor que estaba por ahí que es defensa pero a lo mejor fue a correr ahí con chimio que tampoco está bien no no pero mejor que hacer lo malo lo peor te voy a decir una cosa yo estuve ahí en experiencia cuando estaba Ramos corrió enfrente de nosotros porque nos metió un pinche golazo y pues sí llovieron de todas las cosas lo celebraba claro y lo celebraba enfrente le cayó de todo y le gritaron de todo y le pintaron dedos de todo malo malo bien me da igual pero entiendes no 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 pero entiendes que es tu rival pero que yo le voy a un equipo que trae mi camiseta y que pasa todo eso que no le hagáis caso que decidnos si queréis que hagamos el vídeo o no y que nos mojemos y que lo igual hacemos un videito en la tertulia un sketch entre los cuatro de poquito a ver lo que nos parece a cada uno cada uno cada uno pensamos cada uno de una otra manera siempre pensamos distinto y eso es lo bueno entonces bueno si os parece bien lo hacemos y si no pues pasamos página y no le damos más importancia y nada de momento me voy para Getafe Ánimo Chivir que estoy hasta los huevos hace kilómetros estoy cansado estoy cansado sí dile al pincho Obama que maneje que te lleve soy tan pobre que no me puedo ni permitir un hotel voy a por favor un chofer está lejos de mis posibilidades órale una previa de 27 minutos estuvo agradable estuvo buena y esto era para la alineación bueno ahora pasos una decimos si queréis que hagamos ese vídeo o no es importante yo como queréis ver quiero hacer ese vídeo alguien quiere meter la llaga en el estúpido bueno está bueno nos vamos viviendo en rojo va a hacer el del chiming así adiós eso sí así no así no adiós adiós la llaga Gracias por ver el video.